¡Hola amigos! Yo soy Edgar y el día de hoy vamos a estar robando autos bastante épicos en GTA V, una serie que ha tenido bastante, bastante apoyo en el canal. Y bueno, creo que hoy el día de hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Dale like de una vez, suscríbete al canal, bro. Ya te estoy viendo, ya sé dónde vives. Y bueno, si no quieres que vea tu casa para que le des like. ¡Oh, qué onda! Vean esto, Frankin está taladrando su auto, ya se cansó, ¿no? Pobrecito Frankin. ¡Woohoo! Esa Frankillas es un loquillas, ¿no? ¡Ahora! ¡Wow! ¿Moto mágica ha vuelto? ¡Bueno, bueno! ¡Qué sorpresas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Ahora? Venimos por aquí ya en rumbo hacia la locación para encontrar el auto que supuestamente se encuentra por aquí. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Pasamos por arroyos. Dale like, hacemos una ruta 4x4. 50.000 likes a este video. ¡Oh, ahí está! ¡Qué suerte tengo! ¡Oh, ya me impactaron! ¡En serio! Me subo por aquí y bueno, no van a saber ni siquiera qué les tocó. Sacamos esto. ¡Pum! ¿Dónde, dónde? ¿Aquí hay otro? ¡Aquí hay otro! ¿Dónde quedan más? ¿Dónde quedan más? ¡Ahí está! ¡Perfecto! Nunca es su vida. Se tuvieron que haber metido con el titísimo Frankin. ¡Ahí está! ¡Excelente! Ahora bajamos por el vehículo de color azul. ¿Qué saben de dónde es? ¡Ya saben! ¡Comenten el nombre! ¡Oh, qué onda! ¡Ahí viene alguien! ¡Perfecto! ¡Derribado a la perfección! ¡No, hombre! ¡Ya somos todos unos cracks! ¡Máquinas fieras! ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! Esto nunca antes en la vida lo había visto. Siempre lo había visto en rojo y todo. Pero en azul. Es otra onda, ¿eh? Es otra onda. Voy a pasar por aquí para que la policía no me vea. ¡Uf! Tremendo golpe. Pero bueno, subo a la montaña con mi nuevo vehículo, que la verdad es que está muy genial. Ahora la misión es llevarlo hasta mi casa. ¡De reverso, mami! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ahí está! Hemos llegado. Estacionamos la belleza del garage. Vean esto. Venimos aquí por este lugar a encontrar nada más y nada menos que un auto 4x4. Bastante, bastante épico. Vamos a ver si vemos rastros. Vamos a ver. Creo que sí. Estoy viendo algo. ¡Wow! Casi me llevó ese conejito. ¿Lo vieron? Entro por aquí, que es una zona como de saltos de construcción, que en 8 años nunca ha sido terminada, ¿saben? Vamos, tranquilo. Porque en cualquier momento nos podríamos encontrar alguien de seguridad o algo por el estilo. Y eso resultaría bastante malo. Así que lo que voy a hacer es ir tranquilo, saltando por aquí. ¡Woohoo! ¡Salta más alto, mi abuela! Tranquilo, tranquilo. El entrenamiento for the win, ¿no? Es lo más importante. Cuando juegas GTA V, con ese entrenamiento, nunca te encontrarían tus rivales. Ahí está, perfecto. Es una despejada. Llegamos al siguiente pilar. Nos cubrimos. Y vamos a rastrear la zona que creo que se han dado cuenta que he llegado, ¿eh? Puede ser, puede ser. Así que lo que voy a hacer es lanzar esto. ¡Uh, uh, uh! No saben ni la que les espera. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Perfecta jugada, Tito Edgar! ¡Anda! ¡Chambo tu banana! ¡Pum! ¿No reventó? Sí reventó. Aquí hay otro, ¿no? Por aquí viene otro tipo. Lo derribo. Perfecto. Misión completada. Tenemos uno arriba de esos pilares. Y bueno, no se le espera. Vengo con el cargamento. Y ahí estamos. Perfecto. De 10. Vamos a entrar rápidamente. Agarrar el vehículo. Obviamente, llevarlo hasta nuestra casa. Voy a entrar por la parte de atrás. Ahí está. Aquí lo voy a ver. Ahí está. Ahí viene. Perfecto. Y había quedado uno, ¿no? Voy a reventar esto. Voy a reventar. Creo que este también. Ahí está. La policía está llegando. Me tengo que apresurar. Tengo que agarrar el vehículo que está justamente enfrente de mí. Entro por aquí. Y lo tenemos. ¡Wow! Ahora sí vamos a saltar. Como saltan los pros. ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Perfecto! ¡Ven esto! Ahm... Ok, ok. ¡Vámonos! ¡Pisa el Edgar! A todo motor. Vean, la policía también anda saltando. Los reto, ¿no? Los reto. Vamos por aquí. Saltamos por acá. ¡Woohoo! ¡Pasamos por arriba de la policía! ¡Tómbala, eh! Nunca en la vida se tuvieron que haber metido con el Tito Franky. ¡Woohoo! ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Oh, wow! ¡Wow! Miren, ¿saben qué? Yo mejor, este... Me voy a mi casa porque si no me voy a cargar la camioneta. ¡Ran! ¡Ran! ¡Perfecto! Estacionamos por aquí. Nos bajamos. Hay que seguir en movimiento. Nada de perder a la policía. Ni que nada. Y el día de hoy necesito a todas sus ayudas. ¿De qué autos nos hace falta? ¿Qué autos necesitamos conseguir? Por favor, ayúdenme. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Oh, wow! Les voy a ser muy sincero. Yo venía en la moto. Venía a exceso de velocidad. Nunca vayan a exceso de velocidad. Es malo. Y pues... Pues... Pues me caí, ¿no? Y conseguí este vehículo que la verdad está bastante padre. Para poder entrar todo un 4x... ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! Vamos a todo motor. A todo gas. ¡Woohoo! ¿Y saben por qué conseguí este vehículo? Porque me pasaron referencias de dónde se encontraba el auto. Y dije, bueno, no puedo entrar por la puerta principal. Sería una locura. No. No se puede. Entonces lo que voy a hacer es irme por aquí. Subir por esta zona. Y acabar con cada tipo que me encuentre. Para poder conseguir el auto de este video. ¡Perfecto! Estamos en posición. Dejamos este auto que me encontré por ahí. Y miren nada más. Aquí está. Aquí está el auto ahora mismo. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, voy a reventar esto. No se han dado cuenta que estoy aquí. Vamos a ver si funciona mi plan. No. No ha funcionado. Nadie se ha dado cuenta. Bueno. ¡Oh! ¡Wow! ¡Uh! ¿Se dieron cuenta? No. Nada más volteó así como de qué está pasando. Pero no se ha dado cuenta. Entonces lo que voy a hacer es también reventar este. ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Reventado! Ahora termino con este tipo. Termino con este otro. ¡Perfecto! Agarro el vehículo. Bajo por la entrada principal. Y vamos acabando con cada uno de esos tipos. Porque no tardará nada en venir por mí. Así que debo de apresurarme. ¡Uh! Pero vuelvo a subir porque tenía que saltar por acá. Ahí está. Ahora sí he saltado bien. Me bajo del vehículo. Si es que no me aplasta. ¡Perfecto! A ver. Ahora con muchísimo cuidado porque podría existir más seguridad en la zona. Así que vamos a entrar. Vamos a ir acabando con los tipos. ¡Cuatro estrellas! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! Me han detectado. Obviamente he hecho un montón de ruido. Miren este tiro. Miren este tiro. Va a salir perfecto. ¡Uy! No. No salió perfecto. Ahora sí. Ahora sí sale perfecto. ¡Ahí está! Le damos en la pompi. ¡Woohoo! Su final ha llegado. ¡Wow! ¡Vean el auto! Es muy, pero muy épico. Vean ahí están los tipos. Pero ellos lo que no saben es que este auto es blindado. Y pasamos por aquí. ¡Muévase señor! ¡Muévase! Hoy no traigo tortillas. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Salimos con nuestro nuevo auto. Lo malo es que viene la policía. ¿Vieron ese golpe? Bueno, es que este auto es especial. Por eso no le pasa nada. ¿Me acaban de punchar la llanta? ¿Es en serio? ¡Wow! Traigo toda una caravana aquí atrás. No puede ser. Ya me están rompiendo el auto. Tendré que aplicar el botón secreto. ¿Están listos? ¡Ahora botón secreto! ¡Vámonos! ¡Woohoo! No era muy buena idea, pero lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. ¡Woohoo! Vaya, el botón secreto me ha salvado. Ahora, aterrizamos por aquí. ¡Pum! Y a la casita. ¡A ver, a ver! ¡Warele! Está bastante cool, ¿no? Nos bajamos por aquí. ¡Perfecto! Ahí ya se va llenando el garage de autos nuevos. Que siempre los compro. Eso es la verdad. Mi gente, para esta misión. ¡Opale! ¿Qué pasó ahí? ¡Epale, apale, apale! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me estaban esperando! Es justamente lo que les iba a decir. Había detenido a un helicóptero. Y es el que vamos a tomar ahorita mismo. Entramos por aquí. ¡Wow! Eso sí no me lo esperaba, ¿eh? Eso sí no me lo esperaba. Ahora, vamos con cuidado. Vamos con cuidado, mi gente. Acá tenemos otro tipo. ¡Perfecto! ¡Lo terminamos! Un helicóptero por ahí arriba. Miren nada más. ¡Se llamaba! Me tengo que deshacer de esos helicópteros. Sí o sí, la vida. Hay que cuidarla, güey. Ahora, vamos a ver por aquí. Había uno. Ahí está. ¡Perfecto! Lo derribamos. ¿Dónde está el helicóptero? A ver, a ver, a ver. Tengo que buscar una alternativa para deshacerme de esos tipos. ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡Perfecto! Dime que viene otro. Lo derribo. Ahora mismo tengo tres helicópteros. No, la vida va casi a la mitad. Eso no es muy bueno. ¡Por último! ¡Pum! ¡Tómala, baby! No manches, más helicópteros. Es que no lo puedo creer. O sea, me buscan como si fuera... ¿Qué? ¿Dónde está el helicóptero? Ahí está. ¡Wow! Pero qué pico se ve esto. Ahí le va. ¡Pum! Es lo que quería, ¿no? Es lo que quería mi compadre Chuyito. Vamos a ver si lo reviento. ¡Buenísima! Aquí está. De grado militar. No les quería contar porque la información era clasificada y un poco incierta. Pero lo hemos conseguido. Lo hemos logrado. Aquí está. Vehículo de grado militar conseguido por el Tito Frankin y el Tito Edgar, ¿no? Así que vamos hacia arriba. Vamos subiendo. Y cinco estrellas en este momento. ¡Pero qué locura! Tenemos el vehículo. Hoy no vendo tortillas, gente. Hoy no hay tortillas. Repito. ¡Chale! Quería un kilito de tortillas. ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Uy! Creo que alcanzo a llevarlo a la casa antes de que reviente. ¡Vamos! Hay que apresurarnos. Gente, voy bien rápido a la casa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oh, wow! ¡Se reparó! ¿Será que se repara solo? Porque es de grado militar. Podría ser, ¿eh? ¿Saben de qué película es esto? Coméntenlo ahora mismo. Creo que la policía está en mi casa. No puede ser. Ya saben dónde vivo. ¡Soy famoso, mamá! A ver. Por aquí. ¡Uf! ¡Uf! He perdido una pata. ¡Yolo! No importa. Lo voy a bajar. Lo bajo. Llego a mi casa. Lo dejo por ahí. Y nos vamos lo más rápido posible. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está el sota ahí. Me tengo que bajar. ¡Y darles con todo! ¡Woohoo! ¡Perfecto! No tengo auto. No tengo auto. ¡Ay! No puede ser. No puede ser. ¡Ay, señor! ¡Deme su auto! ¡Vámonos! En su auto. Bueno, a la zona en la que vamos ahorita es al nuevo garage. Que de hecho subí un video donde a Spider-Man lo raptaban y lo llevaban ahí. Justamente aquí en la miniatura o por acá. El link en la descripción. Y bueno. Vamos a ese lugar porque hay algo que no vi cuando hice ese video. Y es que dentro de ese lugar hay un auto. Bastante. Bastante padre. Que yo creo que ya saben de qué les estoy hablando. ¡Revienta! ¡Revienta! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Les dejo otro regalito por ahí. Estamos llegando a la zona. Bloqueo la entrada. ¡Perfecto! ¡Woo! Y me bajo del auto. Me voy corriendo. Termino con ese helicóptero. ¡Ahí está! Esquivo balas. ¡Woohoo! Vamos llegando a la zona. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! ¡Ey! ¡La roca! ¡La roca! ¡Ey! ¡The Rock! ¡Ey! ¿Será que es el que cuida aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡No hay nadie! ¡Perfecto! ¡Puedo agarrar el vehículo e irme! Eso voy a hacer. ¡Uy! ¡Una caja fuerte! ¿Quieren un video robando cajas fuertes? Coméntenlo. Coméntenlo. No hay nadie. ¡Ah! ¡Perfecto! Al parecer huyeron los tipos. ¿Sabían que venía el Tito Frankie? Bueno. Es momento de enseñarles el auto. ¿Y la roca por qué está ahí? ¿Qué onda con eso? Llegó la policía. Llegó la policía. A ver. Abrimos. ¡Wow! ¡Wow! ¡El auto! ¿Eh? ¡Wow! ¡El auto! Está épico. Se los voy a mostrar en detalle más adelante. Pero primero tengo que escapar de aquí lo más rápido posible. ¡Wow! En este sí no hay falla de que la tienen el nombre. Está muy fácil. Bueno. Vamos a activar el nitro. A ver. ¿Cómo? ¡Wow! 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 ¡Vaya, vaya! Como un profesional, ¿no? Mi gente. No hay tiempo que perder. He llegado a mi casa. Perfecto. Listo. Abandono el auto. Me escondo en mi casa. Y la policía de aquí no me saca. Es más. Me voy a tomar una agüita fresca. Y a lo que pierdo la poli, ¿no? A ver. Dejen por aquí. Ahí está. Perfecto. ¡Oh! ¡Qué fresco vinecito, ¿no? Ahí está. Nos tomamos una copita. Perfecto. Mira nada más. ¿Eh? Frankie todo un profesional. Y ahora sí vamos a ver si ha perdido la policía, ¿no? Yo digo que sí. Ahí está perfecto. Como me gusta. Vamos a ver cómo está todo. Abrimos la puerta y ¡guau! Increíble. Comenten su favorito. El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5.